Hola chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo de productos acabados. Cuando acabo un producto lo guardo, o cuando lo tengo a mitad, o cuando ya no me gusta, así que ahora voy a enseñaros todos los productos acabados que tengo. En primer lugar os enseño esto, es el agua micelar de Garnier, esta del taponcito rosa tan famosa que se hizo. La verdad es que está genial, yo la compré en Paco Perfumerías por 4,95, luego la volví a comprar en Primor por un precio inferior y nada, sí que muy contenta. Es un agua micelar que no irrita para nada, es muy suave, es para todo tipo de pieles y de verdad que me gusta mucho. Desmaquilla, limpia y tonifica, rostro, labios y ojos. Yo la verdad que la suelo utilizar para rostro y labios, para ojos prefiero utilizar un bifásico, para que retire mejor la máscara de pestañas y tal, pero es un producto muy bueno con el que volveré a repetir. También he acabado este champú en seco de Batiste, es el XXL Volume Dry Shampoo y me encanta, tiene un olor muy rico y la verdad es que hace bastante bien su función. Sí que es verdad que el efecto volumen no dura mucho, yo me lo he hecho a lo mejor en las raíces por aquí y lo limpia, le quita la grasilla que pueda tener, pero el volumen no se mantiene ni mucho menos durante todo el día, de hecho dura bastante poquito el volumen, pero bueno, para refrescar un poco lo que es la raíz del cabello y tal, va muy bien. Bien, y nada, tengo otro ya, así que me ha encantado. Más cositas. He acabado también un perfume, un agua de perfume, esta es Aire Sensual de Loewe. Es un perfume bastante fuerte, quizás es un poco tirando ya a mujer más mayor, pero bueno, me lo compré online, no sabía qué tal iba a oler, así que tiene un olor bastante fuerte, como os he dicho, pero a su vez no empalaga mucho porque no es así dulce, es fuerte, no es dulce. No lo volveré a comprar porque creo que ahora voy a ir más hacia las colonias o perfumes fresquitos, pero bueno, aguanta muchísimo, muchísimo, muchísimo en la piel y en la ropa, eso sí, porque claro, es perfume entonces. Y me costó, creo recordar que unos 30 euros y lo compré en Bodybell. Siguiendo con perfumes, he acabado este de aquí, es Capricho Floral de Victoria y Luquino, locura de azar. Este es uno de mis colonias porque nos perfume favoritísimos, es súper fresquito, el olor dura bastante en la piel y en la ropa y es súper, súper fresco, de verdad. Yo cogí un pack que habían tres de estas, que lo compré en Mercadona por 15 euros me parece, y ya he tenido el pack este, que la primera que he acabado ha sido esta, y luego he tenido también dos de las grandes. Es una colonia que siempre tengo en el baño, preparada, cuando me voy, chuf, chuf, chuf y perfecto. Además es muy agradable de oler, no es para nada pesada, es muy fresquita y huele a azar. Me encanta. Más cositas, os enseño esta base de Aven, es de la gama Cubrans, Fluid Foundation Corrector, es libre de aceites, para pieles sensibles. A ver, no la he acabado. Lo que pasa es que me tocó en un sorteo y la verdad es que intenté utilizarla, no me gustó, era muy oscura y además ahora ya como que la textura ha cambiado, empieza a oler mal, así que la voy a tirar. Está prácticamente llena, pero es que es eso, ha cambiado la textura, se me ha hecho mala. Así que nada, y como tampoco me gustaba mucho, la he ido dejando, la he ido dejando y no la he probado bien, así que no. Seguimos con otra base y es esta de aquí, algunas me vais a matar por lo que voy a decir. Es la Photofinish 18 Hours Liquid Foundation de Catrice. Sí, no sé si se verá, pero la tengo por aquí, o sea que la he probado bastante, no me gusta. Queda una pasta, quizás no esté hecha para mi tipo de piel, pero queda una pasta, dice que es feel free y tal, bien, no es que me hubiera sacado brillo, sino que queda muy pasta y es súper complicada de repartir en el rostro. No me gusta la forma en la que se trabaja y es que no la soporto. Tuvo un súper boom, sé que Catrice la ha descatalogado, me parece ya, tuvo un súper boom, pero es que de verdad, yo con esto no puedo, me siento la piel pesada, se me marcan todos, todos los poros, no me gusta nada. Así que va a la basura. El siguiente producto es esta cremita de Olay, la Total Effects. Esta es la de noche, Night Firming and Moisturizer, ¿vale? Hidratante y reafirmante, que no me salía. Es una crema de noche bastante, que está bastante bien, es de una gama media, así que está bien. Es muy, muy agradable de poner en el rostro, es muy fluidita, no es para nada pesada y me gustaba por eso. No sé si volveré a repetir o no, porque últimamente estoy intentando invertir un poquito más en el tratamiento. Tengo ganas de probar otras líneas de cosmética, ha sido un poquito de media-alta gama, así que esta no la volveré a comprar, pero no porque no me guste, me encantó, sino porque quiero probar a ver si otras cremas me ofrecen algo más. Ahora os enseño una mini talla, es esta de aquí, me la dieron hace unos días en la perfumería. Esta es la Sun Sensi con SPF 50 de Payotte y es súper grasa, súper grasa, me deja, yo que tengo la piel mixta, es el típico protector solar que te deja la piel así como mojada, grasa, y no me acaba, porque estoy hiper mega contenta con mi crema solar de Isdin, la Water Fusion, que es lo mejor. Así que esta de momento no, no me ha gustado, voy a, me queda un poquito de la muestra, pero es que no la voy a gastar, es para rostro y no la voy a gastar, así que se va a la basura. Más cositas que he gastado, ya estaréis aburridas de ver esto en mi canal. He gastado dos lápices de cejas de Mercadona de Deli Plus, son el 01, es el único tono que hay, y por una parte llevan el peinecito y por otra, pues sacas y sale la mina, que ahora ya no queda nada, por supuesto. Me gusta mucho el producto, pero he encontrado ya un sustituto, que me gusta más. El sustituto que me gusta más es el Brove Divine de NABLA en el tono Mercury, y me gusta muchísimo porque tiene la mina mucho más finita, mucho más pequeñita, y jolín, dura mucho más, lo llevo utilizando bastante y todavía queda, y si fuera uno de estos se me habría acabado ya, así que genial. Estos están bien para empezar, si no te quieres gastar muchísimo en cejas, pero yo ya he gastado, me parece que cuatro de estos o cinco, o sea, una burrada. Así que hay muy poquito producto, pero bueno, está bien. Bien, seguimos ahora con este lapicito de aquí, no es que lo haya acabado del todo, pero, a veréis, es este de aquí, es el de Astor, el 24 Hours, no sé qué, porque no se ve. Tiene un tono muy bonito, de los que a mí me gustan. Así, marrón, marrón topo con destellos satinados, y creo que lo voy a tirar ya porque se me ha secado bastante el producto. Estaba sin tapa y se me secó un poquito, y además ya sale un poquito como a ronchitas, no sé. Me gustó mucho en su momento, costó muy baratito, creo que lo compré, de hecho, en Mercadona, por tres euros o algo así, en una oferta, y la verdad es que me daba bastante buen resultado. Sigo ahora con esto, que es una muestrita de Sephora, de la base de maquillaje Born This Way, de Too Faced. Me la dieron en el tono vainilla, yo me creía que iba a ser demasiado oscura, pero no, la verdad es que estaba bastante bien. Me encantó esta base, me encantó. Deja un acabado súper bonito en la piel, sí que saca algún brillito, pero bueno, no en exceso. Lo que pasa, lo que me tira para atrás es el precio, que vale 35 euros, entonces hasta que no haya una súper promoción en Sephora, no creo que me la compre. Pero que sepáis que es una base bastante buena. Otra cosita que ha acabado es este gel liner de Catrice. Es el en el tono 020, It's Mambo No. 2. Como veis está bastante tocadito, pero ya se ha secado. No he podido acabarlo del todo porque se ha secado. Era un color así marroncito, metalizado, con subtono gris, y la verdad es que me gustaba bastante. No aguantaba todo, todo, todo el día, pero para ser un producto low cost está genial. También he acabado la máscara de pestañas, la Wake Me Up, de Rimmel London. El cupillón, la verdad es que está bastante bien porque es gordito. La máscara huele todavía a pepino, lo que pasa es que se seca bastante rápido, la verdad. Me dejaba unas pestañas bien, bastante marcaditas para todos los días, y el precio, el precio, quiero recordar, que también es bastante bueno. Ahora tengo otra, la que es igual que esta, pero en vez de ser negra es extreme black o algo así. Y me va peor que esta. Otra máscara de pestañas que he acabado es esta de Max Factor. Me equivoqué y la cogí en el tono black brown, en marroncito. El cupillón me encanta para mi tipo de pestañas, lo que pasa es que también se seca bastante, bastante rápido. Pero bueno, es una máscara que siempre repetía yo, pero ahora creo que ya no voy a repetir porque he encontrado mi favorita, que es la Pets at and Sex de Too Faced. Así que bye bye Max Factor. Pero bueno, fue una bonita historia de amor mientras duro. Más cositas que he acabado, están aquí en esta bolsa, son de Caudalie. Hice un pedido de Caudalie con varias cosas, algunas me gustaron, otras no tanto y otras meh. Es un exfoliante, Deep Cleansing Exfoliator, para todos los tipos de piel. Es un exfoliante con un gránulo bastante finito y me ha gustado bastante. Es una mini talla, así que la he podido utilizar dos o tres veces como mucho, pero me ha gustado bastante. Después he acabado esto, este lo he abierto y este está sin abrir, pero lo voy a tirar. Vamos, es como una hidratante con color, con factor de protección solar 20 y me la dieron en dos tonos. Yo me la puse el más clarito, por supuesto, y no me hizo nada, ni me igualó el tono de piel, ni me cubrió absolutamente nada. Nada, nada, de verdad. Es demasiado, demasiado flojito para mi piel. No sé si a otras pieles que no tengan ninguna imperfección y nada les irá genial, pero a mí, por mi tipo de piel y mis características, no me fue nada bien. Así que, se van. Y por último, esto de aquí, que es una máscara, una máscara peeling de glicólico. Me dio tiempo a probarla para una vez, una aplicación, y no para toda la cara. La verdad es que no sé deciros porque con una vez, una sola vez, no puedo ver resultados. Así que, no lo sé, incógnita. Y ya está, ya no ha acabado nada más. Estoy intentando a ver si acabo todo, todo lo que tengo de tratamiento y de bases de maquillaje. Por Dios, porque tengo muchísimas. Si queréis, por cierto, que os haga un vídeo de bases de maquillaje que tengo o algo, y os vaya diciendo, yo encantada, me lo dejáis por aquí abajo, y lo haré el próximo vídeo. Así que nada, muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado y entretenido el vídeo. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!